Hola, vamos a ver por qué Linux realmente es un líder en la industria, porque es un líder, ¿cierto? porque ha llegado a ese punto donde estamos hoy en día si tú te pones a mirar Linux obviamente a nivel de escritorio aunque a nivel de dispositivos móviles también Linux es el rey a nivel de servidores Linux es el rey a nivel de super servidores también Linux es el rey a nivel de escritorio todavía no estamos tan posicionados pero bueno, eso es un cuento de otro costal bueno, vamos a ver la industria por qué esto utiliza Linux vamos a cerrar un momentico esta, esta está en el primero, hoy en día la industria está moviendo mucho al mercado open source está moviendo mucho hacia ese sector porque están viendo que el trabajo colaborativo, el trabajo mutuo reduce costos, aumenta beneficios, mejora ingresos, mejora seguridad, mejora todo ¿vale? entonces Microsoft hoy en día se dio cuenta de eso realmente y ya está aportando más al software open source hemos visto cómo se están moviendo soluciones de ellos para soportar Linux como SQL Server, estamos viendo cómo están sacando otras soluciones de desarrollo para Linux están portando Linux a su escritorio Windows 10 hemos visto cómo han sacado un emulador de Linux dentro de su mismo Windows 10 con el apoyo de Canonical, ¿cierto? entonces estamos viendo que es un gran movimiento muchas empresas también lo están dando cuenta, Oracle también utiliza por debajo Linux es más, Oracle tiene una versión de Linux propia pues que mejora rendimiento, una cantidad de cosas adicionales etcétera, ¿no? muchas industrias a nivel global utilizan Linux si tú quieres saber qué industrias utilizan Linux hoy en día linuxfoundation.com y acá vemos algunas no vemos el millones y millones o sea, no vemos las millones de empresas que no están acá como la empresa donde tú trabajas actualmente probablemente tenga un hosting y ese hosting tenga Linux es muy probable es casi un 99% de probabilidad que sea así o si tú tienes algún servicio en la nube es muy probable que funcione así pero ahora es un tema que vamos a ver más adelante acá vemos algunos de los miembros que utilizan Linux estamos viendo que ya no son cualquier empresa son muchas empresas a nivel global muchas multinacionales muchas empresas reconocidas que pronto tú conoces algunas muchas de ellas por ejemplo Amazon, Samsung, IBM, etcétera todas esas utilizan Linux completamente y estamos dando cuenta que están cada vez están absorbiendo Linux, ¿no? entonces, ¿cuál es la ventaja? nuevamente primero reduce costos de tener desarrolladores dedicados en cambio todos se colaboran todo obviamente direccionado por una fundación que se llama Linux Foundation todos colaboran todo el mundo colabora y todos se benefician entonces eso es una gran ventaja reduce costos reduce una gran cantidad de cosas ¿no? mejora disponibilidad mejora seguridad, etcétera ¿listo? bueno estas son algunas de las empresas que aportan al código Linux nuevamente pero nuevamente te lo repito SAP, míralo acá una de las empresas más privadas también aporta Linux pero nuevamente es muy probable que tú utilices un servicio de algún cliente o algún productor tuyo y tenga por detrás Linux es muy probable que es un 99% de probabilidad que esa empresa utilice Linux ¿listo? bueno cerremos acá un segundo cerremos acá también un segundo como para ir cerrando hoy en día Linux está en el 100% mira está en el 100% de todas las super las 500 el top 500 de supercomputadoras a nivel global ¿vale? entonces para nosotros ya realmente no es un secreto mira ahí está Linux 100% mira ahí está 100% de todas las máquinas supercomputadoras que encontramos a nivel mundial utilizan Linux el colisionador de hadrones utiliza sistemas Linux la NASA utiliza Linux bueno Linux está en todo lado como te das cuenta pues ignorando un poco el dispositivo IoT como impresoras como routers como cámaras como lavadoras neveras unos microondas etc también tienen Linux automóviles que ya te los he mencionado entonces como te das cuenta Linux realmente está dominando el mercado nuevamente lo repito es muy probable que Linux llegue a un momento que ese momento pronto es utópico realmente que se convierta en el Skynet vale porque como todo mundo está utilizando Linux la persona que hackea un kernel de Linux pues va a tener control total de esos dispositivos de todos los dispositivos pero ten en cuenta algo que todos los kernels realmente sacan casi que una nueva versión de kernel cada tres meses y no todos los dispositivos utilizan el mismo kernel y aparte de eso cada fabricante moldea su kernel entonces puede ser un poco complicado pero si hay alguna persona un grupo de personas un grupo de crackers que lo llegue o lo logre hacer pues ahí se forma Skynet completamente pero bueno estamos dando cuenta que efectivamente Linux hoy en día está dominando el mundo por mi parte consideraría que más o menos del 66% al 90% en ese rango puede haber un rango de error está dominando está dominado por completo por Linux o sea a nivel de servidores estamos hablando a nivel de servidores no te digo que a nivel de clientes porque sabemos que a nivel de escritorio el rey es Windows y Mac entonces no podemos hablar ahí al respecto aunque Chrome no es que es una distribución no es un sistema basado con Linux se está posicionando muy bien en Estados Unidos entonces vamos a ver cómo se moldea el mercado en los próximos años pero bueno otras empresas IBM también esto utiliza completamente Linux Amazon te das cuenta que Amazon ofrece sus servicios y son principalmente Linux porque yo creo que entre el 66% y el 90% está dominado por Linux es otro 10% ¿qué pasa? pues porque encontramos servidores Windows encontramos que tienen el directorio activo encontramos servidores Exchange encontramos Units también ahí en el mercado bueno encontramos otra distribución con otros sistemas operativos corriendo así que hay que dar una margen a nivel mundial de cuánto es yo considero que es un 66% al 90% hay una yo creería que menos yo creería que por el 66% al 80% se maneja esta cantidad de de equipos a nivel de Linux ¿no? pero bueno vamos a cerrar ya esta ventana a nivel de Cloud Computing como tal estamos hablando ya de otro tipo de tecnologías vas a poder encontrar que en Cloud Computing vas a encontrar servicios como Google Apps vas a encontrar Office 365 vas a encontrar bueno Office 365 no lo va a meter allí pero Google Apps Dropbox Mega la gran mayoría de los servicios de almacenamiento esto bueno las Evernote bueno el que se tenga la cabeza YouTube etcétera Vimeo etcétera todos esos servicios que tú consumes de pronto día a día no te das cuenta por detrás son Linux ¿vale? en una gran mayoría de servicios Netflix por detrás es Linux ¿por qué? ¿por qué lo están utilizando tanto? por lo menos porque se moldea se permite adaptarse imagínate a Linux al carnet de Linux que es una plastilina entonces al ser una plastilina tú puedes hacer lo que quieras con él ¿listo? depende de tu imaginación entonces esa la ventaja bueno ¿qué tecnologías manejan esto Cloud Computing? encontramos a OpenShift que es soportado por Red Hat y recuerda que al mismo tiempo Red Hat es una ya es una división de IBM entonces acá vamos a encontrar un gran respaldo encontramos que OpenShift por detrás tiene Kubernetes el cual es un proyecto open source el cual permite contener es como Docker son contenedores que te permiten distribuir aplicaciones de forma masiva de forma ágil de forma dinámica entonces esas son las ventajas que permiten nuestros sistemas como OpenShift como Kubernetes como Docker que son sistemas que a una empresa por ejemplo ¿qué hace Netflix? Netflix en cualquier momento se le aumenta el tráfico el administrador no está ahí detrás del teclado diciendo ay aumentemos no el mismo sistema toma la decisión hay tantos usuarios en tal región aumentemos las instancias o los contenedores a soportar en 50 data centers aumentemos de forma automática ah ok ya se cayó la cantidad de solicitudes ya se bajaron ya se bajaron la cantidad de usuarios bajemos la cantidad de contenedores de forma automática eso es lo que me permite Docker eso es lo que me permite Kubernetes eso es lo que me permite OpenShift tecnologías para crecer y decrecer de forma dinámica de acuerdo al requerimiento de acuerdo al tráfico de acuerdo a la saturación que tenga mi sistema entonces eso es una de las ventajas obviamente una de las ventajas es que si tú envías a nivel de desarrollo a nivel de DevOps de developers envías una actualización al entorno productivo pues se puede llegar a presentar problemas como los que presentó YouTube en su momento con la actualización de la interfaz etcétera los que ha presentado Facebook etcétera porque son actualizaciones de pronto que no se aplican de forma adecuada o no se replican como se deberían de replicar ahí es donde obviamente está el administrador pero ¿quién está por detrás? Linux ¿no? bueno ¿qué más tenemos? ya vimos las aplicaciones las empresas porque lo utilizan para que lo utilizan el tema o la idea lo que es un contenedor ya también vemos un poco de eso obviamente no entramos a profundidad de que cómo funciona o nada de eso porque no da alcance de recursos ¿vale? ahora pasamos a los virtualizadores de pronto se te hará conocido es Bingware Bingware es una de las principales empresas de virtualización a nivel mundial es un esto referente en el mercado también por así decirlo a nivel empresarial ¿qué sucede? Bingware es una distribución de Linux por así decirlo ¿por qué? porque por detrás tú ingresas es Linux ¿vale? que lo adaptan a su necesidad lo adaptan a su criterio lo adaptan y lo moldean para que tengan mayor performance para que tengan mejor rendimiento ¿vale? pero por detrás es Linux ¿listo? pero miras Frank bueno que es un virtualizador realmente vamos a darte una pequeña introducción voy a darte una pequeña introducción de que es un virtualizador de forma rápida por si no lo sabes y lo sabes excelente pero por si no lo sabes de los usuarios que no lo saben no me importa la idea es aclarar acá las ideas un virtualizador imagínate lo siguiente acá tienes tu computadora ¿cierto? a esa esa computadora tú le instalas un programa o un sistema operativo que llaman Bingware vamos a tomar ejemplo a él porque mira que va más fácil con Zen o Zen vamos adelante vamos a hablar más un poquito este también a estos se le llama hipervisor tú vienes y lo instalas acá en tu computadora en tu servidor obviamente tu servidor debe estar adaptado y estar funcional para virtualizar ¿no? listo entonces tú lo instalas en tu servidor y tu servidor se le llama hipervisor hipervisor ¿listo? ese hipervisor esa computadora tú lo que puedes hacer es simular y emular otros sistemas operativos entonces tú tienes acá Bingware tienes en server acá como tal y acá sobre estos tú simulas otros computadores sacas una especie de contenedores especies no son contenedores como tal tú sobre las máquinas virtuales es donde instalan los contenedores entonces acá sacas una máquina virtual entonces acá tienes una máquina virtual linux ¿cierto? acá tienes una Windows entonces tú puedes trabajar sobre un Windows y sobre un Linux de forma simultánea sobre el mismo computador eso se llama virtualizar obviamente si tú tienes contenedores sobre este Linux le instalas un Docker para contener aplicaciones ¿cierto? como Apache como en ese una tienda virtual aparte en otro contenedor tener esto tu videojuego que se yo entonces tú puedes hacerlo ¿qué ventaja tiene esto? pues que no afecta directamente la máquina virtual tú eso lo puedes eliminar sin afectar mucho la máquina virtual sin problema solamente un down etc y lo tumbas o lo bajas esa es la ventaja y acá en Windows lo mismo entonces tú puedes trabajar acá sobre tu Windows pero sobre un mismo servidor tú acá en un servidor te puedes soportar 4, 6, 8, 10, 12 de acuerdo al hardware del servidor puedes soportarlo ¿listo? entonces esa es la finalidad de un hipervisor un hipervisor clásico bueno no es un supervisor de primer nivel como sería estos o los de alto nivel como serían estos que se instalan directamente al servidor sino que necesitan una aplicación por detrás como un sistema operativo funcionando encontramos lo que es el más clásico de todos el Virtual Bots es el que pronto tú ya conoces como tal el Virtual Bots es un software de virtualización como te das cuenta yo tengo varias máquinas virtuales para ejecutar sobre mi sistema Linux entonces yo acá sobre mi sistema Linux puedo ejecutar un Windows ¿vale? es una es una es un ejemplo pero es hipervisor un supervisor o un virtualizador sencillo para usuario final no se recomienda para entornos productivos de gran carga se recomienda para entornos de pruebas sencillos de pequeñas y medianas empresas no más ¿listo? pero bueno acá tenemos un ejemplo o espero que haya quedado claro si no pues ya tú sabes en los comentarios me dejas y yo te lo termino de explicar bueno entonces esa es la función de un hipervisor ¿listo? entre ellos se destaca Bingware tiene Linux tenemos Ascent Server que es un proyecto OpenSUR también lo puedes descargar completamente gratuito también es un hipervisor más completo del mercado por detrás tiene una gran empresa reconocida a nivel de virtualización una de las primeras empresas que que están a nivel de virtualización como lo es Citris entonces por detrás hay un pues una gran empresa que soporta Sense Server o sea la A soporta Sense Server pero también tiene su versión comunitaria que es esta ¿cierto? y también encontramos otra que es KBM Kernel Virtual Machine que se instala sobre un sistema operativo llámese Debian llámese Centres etc y es tan profundo a donde llega este sistema de virtualización que tú dirás bien pero también necesita una aplicación un sistema operativo para instalarse como Virtual Bots sí pero la diferencia es que Virtual Bots se ejecuta en un entorno de usuario ¿vale? o sea no va a profundidad en cambio este sí se si se virtualiza hasta a nivel de hardware ¿vale? o sea como así a nivel de hardware o sea va y extrae información directamente del hardware este no este acá necesita una una ayuda entre el sistema operativo vamos a abrir nuevamente acá nuestro dibujo archivo nuevo ok virtual bots un ejemplo acá tiene el sistema operativo ¿cierto? acá tiene el OS el sistema operativo y él necesita una capa adicional pues que le permita la comunicación con el hardware digamos imagínate que acá tiene una tarjeta de red imagínate acá una tarjeta de red imagínala ¿listo? entonces el virtual bots necesita virtual con la sim virtual ¿por qué? porque hay otro que se llama virtual él necesita una capa acá adicional para poder leer esto ¿listo? en cambio vamos acá a esto en cambio a lo que le corresponde a KBM creo que me quedó muy pequeña creo que me quedó muy grande con lo que corresponde a KBM él no necesita nada eso va y habla directamente con el hardware eso son las ventajas que tiene KBM y ese el hipervisor al final que va a ser casi lo mismo que este que hace KBM o ahí habla directamente con el hardware acá VMware también tiene un OSLinux por debajo ¿cierto? también tiene unos Linux para que se interprete VMware SendServer también SendServer la diferencia es que a este KBM yo le puedo instalar una interfaz gráfica a nivel de entorno si quiero si lo deseo si no lo puedo instalar sin interfaz gráfica que llama KBM pues tú dirás VirtualBox también sí pero ya sabrás ya interpretarás que VirtualBox necesita una capa adicional KBM no yo le he puesto una interfaz gráfica que llame KBM ¿listo? para administrar mi servidor KBM VMware tiene su propia interfaz gráfica Sem también tiene su interfaz gráfica pero bueno entonces espero que te haya quedado un poco claro lo que es un virtualizador de usuario final por así decirlo y un virtualizador ya bajo nivel como lo que es KBM como lo que es en Server como lo que es VMware ¿vale? entonces como te das cuenta Linux hoy en día está en todo lado lo vas a poder encontrar hasta donde tú menos crees a excepción del desktop pero poco a poco lo estamos utilizando y ya realmente como te das cuenta el tema de la virtualización el tema de Linux ¿por qué lo utilizan? ¿cuál es la finalidad que lo utilicen? son muchas muchas empresas tienen diferentes motivos por el cual utilizan Linux reducir cosas etcétera otros por mejorar seguridad etcétera pero bueno entonces como te das cuenta Linux es el futuro y no más te espero en el siguiente tópico el cual vamos a empezar a trabajar un poquitico con el tema de la cheque así que nos vemos en el siguiente tópico hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!